Amigos de Radar Grupero, ¿cómo están? Yo soy Marciana y estoy muy bien acompañada por los chicos de... Amigos de la banda, Tierra Sagrada, lo mejor, saludito, saludito a mi gente, ánimo Por acá tenemos a... Juan Pablo, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí andamos al llamazo Gracias Juan Pablo, por acá César Su compa es San Navarro, el tiburón, saludito para todos Y... Su amigo servidor, Giovanni Flores, vocalista y guitarrista de la banda Tierra Sagrada Oigan chicos, qué bueno que regresan a la Ciudad de México, yo sé que en redes sociales están súper activos Pero independientemente de ello, siempre se agradece que se acerquen a los medios Que nosotros somos el conducto literal para los fanáticos Muchísimas gracias por la invitación, sin duda es una de las entrevistas más importantes que tenemos en nuestra agenda de estos días de promoción Entonces, ya extrañamos la Ciudad de México, extrañamos a la gente, a los fans Extrañamos estar por aquí, muchísimas gracias por recibirnos de la mejor manera Oigan, nuevo sencillo, no me fue bien contigo Yo sé que a veces dicen, a veces eres afortunado en el amor O una cosa así, afortunado en el juego y desafortunado en el amor Tierra Sagrada, cómo es en ese asunto, sí le va bien en todos los aspectos en el caso de Juanpa Pues en el caso de Juanpa, esa canción que la canto yo La dediqué, la dediqué, la verdad al momento de entrar al estudio de grabación la dediqué Incluso mandé un audio diciendo que la canción que seguía por salir, que estaba por salir Era para esa persona, entonces me quedó La verdad es como un anillo Anillo al dedo, eso César, cómo va todo En la banda has sido de los más estables Creo que eres como de las figuras más importantes Exactamente, ya te ganaste tu derecho de antigüedad en la banda Pero cómo es César fuera de los escenarios Cómo le va en la vida La verdad que muy bien, muy bien contento Como tú lo mencionabas, siempre me he ido muy bien, gracias a Dios Creo que como persona soy, igual como en la escena, soy muy loco Muy muy loco, la gente sabe que soy Siempre ando así, siendo muchas travesuras y todo ese rollo Y yo creo que en el amor, no me ha ido bien el amor Pero me he comido lo que yo he querido O sea, buffet, buffet básicamente Un buffet que no solamente lechuguita De todo tipo de cortes de carne me he comido, gracias a Dios Hasta ahorita me gusta todo menos los hombres Todavía no, muchachos, pero voy por ustedes El terror de las chicas, César Oye César, pero ¿no has tenido una relación porque no has querido? ¿O porque las circunstancias de esta onda de La mala fama que tienen los músicos no se ha prestado? Yo creo que todos los músicos Independientemente del género, pero más los banderos Estamos etiquetados, ¿no? De repente dicen, ¿qué te dedicas? Soy músico, ¿qué banda? Mujeriego O sea, tenemos la etiqueta de que somos mujeriegos Creo que nos le hemos ganado pulso Porque ahí está así con la cabucha que sí son Y por uno perdemos todos En mi caso yo creo que no he tenido una relación Por lo mismo de que no hay quien Como que de repente entienda tu trabajo O aguante el ritmo que tenemos Ya tengo cinco años en la agrupación De hecho los cumplí en octubre, los cinco años Y los cinco años desde que entré a la agrupación hasta ahorita Los he vivido soltero Pero no solo, obviamente Pero solteros Y la verdad creo que es muy difícil Que encontremos una mujer que entienda lo que nos gusta Pero no descarto que Obviamente quiero tener una relación Pienso más adelante en las mujeres Casar, mis hijos, etcétera Ah, bendito Dios Es que tú también, hijo No te ayudas con esa fama ¡Hombre! Giovanni En tu caso, ¿cómo va todo? El amor El trabajo Y el trabajo bien, ¿no? Gracias a Dios Bendito Dios Que me ha ido muy bien Estoy aquí en Banda Tierra Sagrada Estoy muy contento Estoy felizmente casado Tengo una niña de diez meses Estoy muy enamorado de ella Estoy muy enamorado de mi esposa Le mando un saludote Y un besote Y un beso para todas las fans Gracias por todo el apoyo ¿Tan serio que te ves? ¿Ya casado? ¿Ya así de plan? ¡Ay, muy bien! Sí, fíjense Soy todo lo contrario A mis compañeros, ¿verdad? Siempre le he dicho Que en las bandas Por lo regular Casi anteriormente Eran solamente dos vocalistas Ahorita ya se está usando Que son de tres Pero por decir Cuando eran de dos vocalistas Había siempre un vocalista Que era como más Más desmadroso Más así Y había otro Que era como más seriecito Entonces yo siempre he dicho Que siempre hay fans Para los dos tipos Pues así como hay mujeres Hay fans Hombres y mujeres Que les gusta No sé Los cantantes Que sean un poco más desmadrosos También hay otros Que les gusta Que sean un poco más tranquilos Más así como Ah, como soy yo Oigan, es que sí A veces los cantantes De banda Uno como chilango Bueno, uno aquí Como citadino Pues es muy confianzudo ¿No? Y ustedes a veces Sí son como muy retraídos Y uno dice Híjole ¿Cómo llego? ¿Cómo empiezo a hacer La amistad? Y es complicado No, no Sin duda alguna Los citadinos Nos reciben muy bien Siempre son muy calurosos Por así decirlo Igual que toda la gente Del sur Veracruz, Tabasco Son muy amorosos Muy cariñosos Y eso simplemente Nos sentimos bien ¿No? Por ejemplo A mí me da gusto Que lleguen Y sin conocerme Un abrazo fuerte Y un beso Y lo que sea A mí me gusta Que me apapachen La verdad Y bueno Se agradece Y no cualquier tipo De gente Te lo hace Y no cualquier gente Se lo hace Entonces me siento Importante tal vez Para la vida De muchas personas Es muy bonito Eso que te reciban Calurosamente Y bueno Todos mis compañeros Igual cuando nos piden Una foto Un autógrafo Por más insignificante Que sea Es muy bonito Eso Me queda claro Que en Tierra Sagrada Son muy dadores de amor Me queda claro Oye César Hace un par de semanas Le pasó a un integrante De Chino Y Nacho Justamente a Chino Que estaba así Así cerquitita De las fans Y que le agarraron El paquete ¿Te ha pasado? ¿Alguien se ha propasado Con esas cosas tuyas? Sí También a mis compañeros A mis compañeros También me ha tocado ver Cuando les agarraron el paquete Y me da risa Porque a mí me lo han agarrado También Y no es nada Del otro mundo Está chido Yo creo que En ese momento No es tanto el morbo ¿No? Por lo mejor Como estás en tu chamba Y luego la gente Está gritando Te agarran Y es como que Algo chusco Exacto O sea no va a estar De morboso De que sigue me agarrando ¿Qué pasó? Pero sí creo que No tiene nada de malo Yo lo teme Si fuera una fan Y me gustaba También agarrar el paquete No tiene nada de malo Pues a eso vas ¿Sí o no? Sí A Maluma la agarro Y le muerde un pinche huevo El hijo de la chingada Eso es todo Chicos Qué bien Estamos cerrando este 2019 Pero este sencillo Creo que marca Una pauta muy importante Tú estás al mando Tú estás al frente De esta canción Y creo que Viene una colaboración También ¿No? Así es Esta canción Es el inicio O la apertura Del nuevo disco Que se viene De Banda Tierra Sagrada Que se va a llamar Entre lo bueno y lo malo La verdad Ya está el disco Está preparado Está completo Saldrá a principios de año Entonces Esta canción Es el simple El inicio Pues la probadita Nomás para que vayan Calentando el terreno Y entrando al año Salen las 12 canciones Que vienen del disco Entre lo bueno y lo malo 100% recomendado Los invitamos A que estén bien pendientes De todas las páginas De Banda Tierra Sagrada Porque se vienen cosas De lo bueno Lo mejor Eso César Ustedes se han encasillado Creo que esta dualidad Entre lo bueno y lo malo Les ha traído cierta suerte En la música regional Han tenido sencillos Que se le asemejan A este título ¿No tienen miedo A encasillarse En esto ya? No, yo creo que No tenemos miedo Porque estamos haciendo Música muy diferente No tenemos Otro tipo de temas Tenemos otra propuesta Tenemos temas que están Un poquito como de reggaetón Le metimos en el disco nuevo Tenemos muchas cosas Que la gente Para que como tú lo mencionas No nos encasillemos en eso Pero como ha funcionado También hemos querido Como que no soltarnos De esa línea Que hemos tenido Lo bueno y el malo La buena y la mala Por ahí salió un dueto Que hicimos con Pancho Eresti Que fue integrante Aquí de la banda Que también trataba Como de eso Entre bueno y malo Y este tema Entre lo bueno y lo malo Que hicimos al dueto Con los amigos De Imperio Calavera Que le mandamos un saludo Son muy talentosos Son jóvenes muy talentosos Creo que le va a gustar Mucho a la gente Porque no es el típico La típica música De solamente Tierra Sagrada No viene por ahí Toroloche Vienen otros instrumentos Creo que les van a gustar Muchísimo Y yo estoy segurísimo Que les va a gustar También el video Que estamos haciendo Para todos ustedes Va a estar muy bueno ¿Cómo definirían Este 2019 Dentro de Banda Tierra Sagrada? Aprendimos a tener Mucha paciencia Yo creo que Nos enseñó mucho este año De repente si nos estancamos Un poquito Ya no habíamos venido A hacer promoción Estuvimos trabajando Mucho en el disco A lo mejor Como mencionábamos No vimos mucho En redes sociales O en eventos Pero estuvimos trabajando mucho Yo creo que Nos enseñó a tener Mucha paciencia Y mucho aprendizaje Este 2019 Giovanni Yo creo que Como lo dice Mi compañero César Fue un año Un poco difícil Un poco De aprendizaje De estar Tranquilos De pensar bien Las cosas Que es lo que Íbamos a hacer Que es lo que Íbamos a ofrecer A nuestro público Y creo que De lo malo Fue algo bueno Porque Va a salir una producción Muy pero muy buena Vienen temas Muy pero muy buenos Vienen por ahí Muchos compositores nuevos Que les dimos la oportunidad De grabarles Y la verdad que Para el 2020 Va a ser algo magnífico La música de banda Tierra Sagrada Sabemos que Les va a gustar muchísimo A todo nuestro público Juanpa Paciencia Y creo que ustedes La tuvieron este año Ya lo dijeron tus compañeros Y ya cocinaron Grandes cosas Para el 2020 La verdad que Se vienen cosas Muy importantes No olvidamos a la gente De la Ciudad de México En verdad Extrañábamos muchísimo Hacer la promoción Como nunca A pesar de que Si es cansada Incluso nos cansa más Incluso que Que los eventos Extrañábamos De la Ciudad de México De la Ciudad de México